Loma Cuenta, pasa cruce, izquierda 6, sobre bache, 100, pasa peadero, loma izquierda 4, para derecha 6, sigue el centro sobre loma, para derecha 6, 130, cuidado loma para derecha cerrada Loma derecha 6, para izquierda 3, se cierra 2, pasa cruce Cuidado, derecha 6, sobre salto 60, para ojo izquierda 6, loma y bache, derecha 2 larga, socavón dentro Loma derecha 6, izquierda 6, sobre loma, 110 por Baden Ojo derecha 4, larga, no ataje, se cierra 3, sobre loma, seguido Para ojo derecha 3, se cierra, para espada izquierda Loma derecha 6, para izquierda 6, para derecha 3 larga, para izquierda 3, media larga, loma, salto quizá Cuidado, izquierda 6, sobre loma, 180, escuelo derecha Para izquierda 6, hacia la izquierda 6, sobre loma, 180, después de la derecha Para derecha 3 Para izquierda 2 largas Se abre 100 Cuidado, troncos Derecha 5, 80 Sobre Loma 60 Sigue la izquierda Sobre Loma Derecha 4, no ataje 60 Sobre Loma 60 Sobre Loma 60